Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de otro protocolo espectacular basado en la blockchain de Terra llamado Nexus En el video anterior les hablaba de Valkyria como otro protocolo espectacular basado en la red de Terra y este no es no menos exitoso y espectacular Entonces, para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo de mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores y para nada deben considerar esta información como un consejo de o recomendación de inversión, una señal de compra o venta Recuerden que siempre la invitación es que hagan sus propias investigaciones, validaciones, verificaciones y saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones y del manejo de sus portafolios Una vez aclarado esto, no olviden suscribirse, darle un like, comentar y sobre todo activar las notificaciones porque YouTube no le gusta el contenido cripto y no lo publicita, no lo da a conocer Entonces, esta es una labor que debemos hacer voz a voz, compartan esto con sus amigos, con sus conocidos, familiares compartan el canal y permítanle a más personas acceder a esta información de valor que les va a ayudar a adentrarse en el mundo cripto de una manera segura, tranquila y con un background y una experiencia que les va a ayudar a cometer menos errores de los que cometemos los pioneros y de exponerse menos a las pérdidas como nos ha tocado los pioneros Sin más preámbulos, entremos en materia Para explicarles un poco mejor la mecánica, en el video anterior me faltó incluir la parte que se hace en la Terra Station Mobile Entonces aquí, en este video si la voy a incluir Entonces para que ustedes se ubiquen, esta parte derecha donde dice AirMove AirMove, es la vista de mi celular y esta parte de la izquierda es lo que estoy mostrándoles en mi PC Entonces entremos en materia Nexus Protocol Tiene una identidad que básicamente es poder hacer, optimizar las bóvedas de liquidez Optimizar las bóvedas de liquidez, esas como su Pongámoslo aquí en español para que ustedes puedan Nexus ofrece un mejor rendimiento, maximice sus rendimientos en el ecosistema Terra con las primeras bóvedas protectoras de liquidez y optimizando el rendimiento de Terra Entonces Aquí vemos como Lo que está haciendo este protocolo Nexus Es, ya hay unas bóvedas Hagan de cuenta, ya tenemos a la transportadora Prince Con un montón de dinero ahí guardado en esas bóvedas Sin hacer nada Lo que hace Nexus es tomar Los capitales que están en esas bóvedas y ponerlos a trabajar En vaults o en proyectos que tengan muy buena liquidez Muy buena rentabilidad y sobre todo que sean muy seguros Entonces Para ello tienen dos tecnologías muy interesantes Que es vivir Y esta que está próxima a salir Que es un error de bóvedas Para minimizar El riesgo Y la exposición A pérdidas Entonces Básicamente ese es el principio Aquí vemos los principales inversores estratégicos Arrington Capital Este es londinense Black Tower The Finance Capital Aquí vemos Excelentes inversores O inversionistas O empresas muy serias del mundo cripto Que están presentes en Ellos no ponen sus recursos en proyectos De baja categoría Que estén improvisando Ellos solo ponen sus recursos en proyectos De última generación Y que tengan Pues el sello de garantía Y que les va a ir muy bien Entonces Este ya es la app Simplemente accedemos aquí Donde dice Application Web Y ya podemos acceder A la app Lo vuelvo a colocar en inglés Este es el Este es el tutorial Paso a paso De cómo funciona el protocolo Cómo funcionan las bóvedas Cómo funciona la liquidez Cómo accedemos a la A la app Etcétera, etcétera Entonces aquí quiero mostrarles Que ya conecté Voy a hacerlo de nuevo Para que ustedes vean el proceso Me desconecto Le doy clic en conectar Aquí le decimos que vamos a utilizar La Terra Station Mobile Que está en nuestro celular Simplemente tomo Tomo mi celular Y desencuentra que aquí Esta es la pantalla de mi celular Como les decía Lo único que tengo que hacer Con el celular Es Darle Tocar con el dedo Este icono Para escanear El QR Code Como lo estoy haciendo En este instante Si, si ustedes se dan cuenta Ahí estoy escaneando Y ya simplemente le doy Allow Y me conecto Ahí ya estoy conectado Con mi Terra Station Mobile Y aquí podemos ver Que tengo 10 lunas Y 0 USD Lo primero que tengo que hacer Es convertir estas lunas A USD Para poder hacer El Vault Y participar de esta De esta liquidez Entonces Miremos primero Pues los menús Está el Dashboard Que nos muestra Pues todo el proceso El token Dentro de la De este Nexus Protocol Es PSI Si Nos muestra La evolución del precio Y aquí acabo de salir Este es un proyecto Que fue lanzado Hace Una semana Menos de una semana Por eso es que Me encanta Poder compartirles En el canal Proyectos como este Para que ustedes Puedan tomar ventaja De la oportunidad En la que participan Y la velocidad Con la que participan En este tipo De protocolos Que vienen a A romper paradigmas De De otras oportunidades Que creemos Que son lo máximo Como Como BlockFi Como Nexo Como Criterion Excelsior Etcétera Etcétera Que nos dicen Que un 12% De APR Es lo máximo Y aquí Encontramos APR De 200 De 198 De 300 Entonces Y más Sobre una Blockchain De tercera generación Super segura Como la Terra Station Entonces Como Terra Luna Entonces Ahí es donde Empezamos Nosotros A cambiar Nuestra perspectiva Y A tener Mayor Espectro De donde Podemos Diversificar E invertir Con tranquilidad Y con Una exposición Al riesgo Mínima Porque estamos Invirtiendo En Stable Coin Recuerden Que UST Es la Stable Coin Que Tiene una Paridad De 1 A 1 Con el Dólar Dentro De la Blockchain De tercera Generación Terra Entonces Listo Estas son Las bóvedas Aquí Vemos Que tenemos Biluna Recuerden Que este Video Lo estoy Haciendo En vivo Pueden Salir Mal Algunas Cosas Tengan Paciencia Porque Cuando uno Está Adentrándose Como pionero En plataformas Pues Está Es Susceptible De errores No es Un video Preeditado Ni pregrabado Estoy Haciéndolo En vivo Para que Ustedes Me acompañen Y vean Como es Todo el Proceso Y lo Puedan Replicar En sus Casas Y Deciden Y han Tomado La Decisión Valga La Redundancia De hacer Sus Inversiones Entonces Aquí les Decían Biluna Y Bi Ethereum Son Monedas Que O tokens Que se Pueden Utilizar Dentro De esta Vault Aquí nos Muestra Que El APR Para Biluna Es de 8.33 Para Bit Tyrion Es de 8.42 Pero Ahí No es Donde Los Invito A Poner El Ojo Aquí Vamos A Ver Que Ya Hay Un PSI Para Reclamar Ahorita No Lo Vamos A Hacer Vamos A Entrar En Gobernanza Que Entonces Miremos Que Aquí Ya Vemos PSI Contra UST Este Liquidez Este Pool De Liquidez Ofrece 153 De APR El En El Luna Contra PSI Nos Ofrece 187 Ven Que Vamos Subiendo Y N ETH Contra PSI Nos Ofrece 198 Por Cento De APR Y Ahí Es Donde Quiero Hacer O Colocar Esta Inversión Entonces Recuerden Que Cuando Entro Tengo UST Tengo Luna Perdón Tengo Que Pasar Ese Luna A PSI Una Parte Y La Otra Parte A N ETH Si Recuerden Que Entonces Aquí Ya Puedo Primero Tengo Que Pasar UST A PSI Y Luego Ese PSI Lo Puedo Pasar A N ETH Bueno Entonces Entremos En Materia Recuerden Que El Proceso Es Así Por Ejemplo Tomo El Máximo Estoy Cometiendo Un Error Les Pido Que Me Disculpen Primero Tengo Que Entrar Aquí A Terra Station Y Convertir Los Luna A UST Porque Luna No Está Disponible En El Swap Desen Cuenta Que Aquí No Está El Swap Disponible De Luna A UST Entonces Se Se Me Pasó Por Alto Entonces Entramos A Nuestra Terra Station Ya Sea En El Celular O En PC Lo Estoy Haciendo Aquí En El PC Para Que Sea Más Fácil De Ver Y Vamos A Hacer Este Swap De Luna Hacia UST Recuerde Que Hay Que Dejar Un Poquito De De UST Para Los FI Entonces Aquí Le Digo Que Utilice 10 Punto Dos Con Eso Dejamos Un Un Y Casi Dos UST De Balance Para Los FI Le Damos NEST Nos Pide Confirmar La Contraseña Recuerde Que En El Canal Tengo En Cripto Tutoriales Un Video Específico En El Que Explico Cómo Crear Una Contraseña Fuerte Y Segura Sin Fracasar En El Intento La Seguridad De Todas Nuestras Inversiones Parte En Una Contraseña Fuerte Y Segura Por Favor Remitan Se A Ese Video Y Miren Esta Información Que Es De Mucho Valor Y Les Va A Listo Aquí Ya Hicimos La Conversión De Diez Lunas A UST Entonces Si Ya Miramos Aquí La Wallet Ya Vamos A Encontrar Que Está La Gran Mayoría En UST Ahora Si Nos Devolvemos Aquí A La Página Le Damos F5 Para Refrescar Ya Venimos A Al Swap Recuerden Que Primero Tenemos Que Hacer Un Swap Ahora Si Le Decimos Que El Máximo Y Aquí Si Tenemos Que Decirle Que Nos Haga Perdón Tengo Que Confirmar Esto El Farm Al Quiero Apuntar Es ETH Contra NETH Contra PSI Que Es El Que Más APR Nos Ofrece 198 Este Nos Ofrece 153 Pero Miren lo interesante de esto Aquí No solo hay que dejarnos llevar Esto es clave Y que bueno que me di cuenta Para podérselos mostrar A veces solo nos dejamos llevar Por el APR Y no es bueno hacerlo Miren esto No nos ofrece recompensas en PSI No nos ofrece recompensas en PSI Y la diferencia realmente es Es nada Son 11 11% Y aquí Si nos ofrece recompensas en PSI Entonces voy a irme Por PSI Contra UST Como Liquidity Pool ¿Por qué? Porque obtengo recompensas en PSI Y me interesa acumular PSI Porque PSI Va A irse para arriba Este tipo de De proyectos Tan sólidos Con tanta Rentabilidad Y liquidez Se van para arriba Entonces me interesa Que aparte de Obtener este 153 Por ciento De APR Pues me paguen O me den recompensas En PSI Entonces Ese es el que quiero PSI Contra UST Entonces ahora si Entro aquí A hacer el swap Y voy a utilizar La mitad 4601 2300 Eso me da más o menos Y le doy aquí el swap Miren que me cobra 0.06 De UST Entonces si ustedes Se dan cuenta Acá Voy a minimizar Este para que me deje ver Miren Esta es La parte que En el video anterior Se me olvidó Mostrarles Este es La Terra Station Mobile Aquí simplemente le doy Sync Confirmo Y ahí ya está Ejecutándose la transacción La autorización De la transacción Para hacer este swap Si es lo interesante Que como todo Paga fees Todo está generando Rentabilidad Y con solo hacer Staking Estamos Poniendo El staking Comunitario A trabajar Para todos Y esa es una relación Perfecta Aquí le doy continuar Y ya A este lado Recuerden que es la Terra Station Mobile Ya quedó El swap Ahora si ya puedo Irme aquí Al FARM Y en el FARM Tenemos PSI contra UST Y recompensas En PSI 153 Listo Entonces aquí Si ya le doy FARM Aquí le digo Que utilice El máximo De PSI Y confirmo Desen cuenta Que aquí ya En la Terra Station Mobile Me está pidiendo La aprobación Le doy La aprobación Y en menos De 30 segundos No responde Y ya quedó La transacción Aquí lo puedo ver En el Finder O en el Explorer De Terra La operación Recuerden que A través de Columbus FI Terra obtuvo Una actualización Enorme En su Blockchain Y la cual Le permite Tener transacciones Mucho más rápidas Y esto Va a redundar En una usabilidad Enorme De esta Blockchain De tercera generación Entonces aquí ya Si entro En el Dashboard Ya me va a mostrar El PSI Que tengo acá 308 Y ya puedo ver Aquí en Farm Lo que tengo En Staking Si Que son 2.32 PSI Y 196 USD Este es mi Stake Con una PR De 153 Y con unas recompensas De 0.06 PSI Y de esta manera Tan sencilla Ya puse Esa inversión A producir Entonces como me queda Un pequeño balance De De PSI Le voy a dar Aquí un Stake De solo PSI Ah no Ya Ya no quedó balance Perfecto Ya con esto Terminamos La operación Y ya vemos Que Pues quedó Con éxito El FAR Con el Liquidity Pool De PSI Contra USD Recuerden que lo escogí No por solo El APR Que no está nada mal 153 Sino porque Tengo recompensas También en PSI Y ahí Configuro las tres Formas de ganar Dinero Con la misma inversión Si Gano Por esta APR Gano Por las recompensas En PSI Y gano Por la valorización Que va a tener Este PSI Por la usabilidad Que va a empezar A tener este protocolo Si Esa es la razón Por la cual No escogí Ninguno de estos dos Que a pesar de que Me dan más APR No me dan PSI Y me interesa Acumular PSI Bueno entonces Esto ha sido todo Por este video Recuerden que Les dejo la información En la descripción Del video Está Toda la Toda la logística Descrita En el Light Paper Y en los Docs Aquí ustedes Pueden entrar A la sección De De documentos Y ver todo Lo ponen Si lo quieren traducir Lo traducen acá Y pueden ver Toda la descripción De que son las bóvedas Como funcionan Como funcionan Las bóvedas Espejo Que está por salir Etcétera Etcétera Entonces Nada Que disfruten Esta información Que la sepan usar Le den el valor Y la dirección Que ustedes consideren De acuerdo a sus propios análisis Y Nos vemos En la siguiente entrega Un abrazo para todos Vamos a ver Gracias por ver el video.